Señor, Tú eres luz en mi camino Tu cura es mi dolor y mi aflicción En Ti está seguro mi destino Y con Tu muerte en cruz Seguro está mi salvación Yo no soy nadie sin Tu amor Sin Ti yo no caminaré Si Tú no vas conmigo mi Señor Para ninguna parte yo iré Tú eres el aliento De mi vida De mi existir Tú eres la razón Mi alma entera en Ti está escondida Y en Ti mi buen Señor Está feliz mi corazón Yo no soy nadie sin Tu amor Sin Ti yo no caminaré Si Tú no vas conmigo mi Señor Para ninguna parte yo iré Mi alma entera en Ti está escondida Lo has en mí la conexión Con los santos en la gloria Oh, escucha mi oración Oh, Señor, dame victoria Ven y dame protección Haz que mire tu alborada Con tu rica y santa unción Baja y haz en mi morada Pon en mi, Señor del cielo Esa joya sin igual Con tu espíritu divino Con tu nombre celestial Esa blanca piedrecita Ese don espiritual Ese don que capacita Esa avianza terrenal Haz que cumpla la promesa Hazme siervo de valor Dame fe y tu fortaleza Tu substancia y tu vigor Llena el vaso que escogiste Cuando la consumación Dame el vaso en que bebiste Aquel calificio Pon en mi, Señor del cielo Esa joya sin igual Con tu espíritu divino Con tu nombre celestial Esa blanca piedrecita Ese don espiritual Ese don espiritual Ese don que capacita Esa avianza terrenal Con tu espíritu divino Con tu espíritu divino En mi, Señor del cielo En mi, Señor del cielo Y en mi, Señor del cielo Hay un tesoro que vale más y más y más y más que el oro y ese tesoro en cuatro letras se llama amor. Todos en coro invitaremos al amor y a la concordia y si sabemos que alguien odia, digámosnoslo. Oh dulce labio, bálsamo santo, nos lo pidió. Vos que no ha muerto, no fue el desierto quien lo escuchó. Todos en coro invitaremos al amor y a la concordia y si sabemos que alguien odia, démosle amor. Oh dulce labio, bálsamo santo, nos lo pidió. Vos que no ha muerto, no fue el desierto quien lo escuchó. Todos en coro invitaremos al amor y a la concordia y si sabemos que alguien odia, démosle amor. amor, 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 amor Oh Jehová, escucha mis palabras, considera mi meditación Está atento a la voz de mi alma, le propicio a esta oración Siento mucho el haberte ofendido, me propongo más nunca pecar Sin ti yo me siento perdido, ven consuélame oh Dios de bondad Mi pecado siempre está delante, de mi mente lo puedo borrar Solo Cristo que fue inocente, con su sangre me pudo limpiar Siento mucho el haberte ofendido, me propongo más nunca pecar Sin ti yo me siento perdido, ven consuélame oh Dios de bondad Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro De la inmundicia, con tu virtud me sacaste Dice mi vida, dice mi vida, y comunión con el justo Cantad a Jehová, vosotros sus santos Cantad en memoria, de su santidad Porque en un momento, su ira será Y en su voluntad, tu vida está Jehová, Dios mío, con mi llanto clamaré Suplicaré, Jehová, Dios mío, a ti te suplicaré, cuando en peligro de muerte mi alma esté. Si tú me ayudas, si tú me ayudas, en todo yo venceré. Cantar a Jehová, vosotros sus santos, cantar en memoria. De su santidad, porque en un momento, su ira será, y en su voluntad, tu vida está. Y en su voluntad, tu vida está. ¡Gracias! Solo Cristo te ofrece una vida mejor. Solo en Cristo se encuentra una felicidad. Él promete llevarte a su santa mansión. Mientras tanto, Él quiere que le sirvas a Él. Si a Jesús tú le sirves, por siempre vivirás. Si le sirves al mundo, solo muerte tendrás. Considera las cosas y sirve a Dios. Y verás que brilloso, con Jesús estarás. Cuando andamos sin Cristo, es muy triste el vivir. Porque todo en la vida es un falso placer. Sin embargo, en Jesús, tú lo dirías sin fin. Todos somos felices, adorándole a Él. Si a Jesús, si a Jesús tú le sirves, por siempre vivirás. Si le sirves al mundo, solo muerte tendrás. Considera las cosas y sirve a Dios. Y verás que brilloso, con Jesús estarás. ¡Gracias! 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 papers. ¡Gracias! Nosotras te 살�ores Expedia 5 видно es ningún mal, S. barking Hay encontrado en esta bale. E, hermano que buscas de Cristo, Quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes prejuicio, orgullo y envidia No tienes temor Tú debes amar a tu hermano Y darle la mano si amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho Si no amas a tu hermano, no amas a Dios Recuerda que claro te ha dicho Si no amas a tu hermano, no amas a Dios Sabe Dios Si ha que ser quien ahora desprecias Puso Él Para darle a tu vida una prueba Si así es Dios Si mi Dios Si así es Dios Si mi Dios Tampoco debes olvidarte Ni por un instante Ni por un instante Ni hacer caridad Pues esta y el amor están juntos Mi Dios Mi Dios Mi Dios me lo dice Mi Dios de bondad No olvides nunca al desvillado, ni al necesitado, vete en piedad. Sin ella no mires al cielo, porque el desconsuelo él te mandará. Sin ella no mires al cielo, porque el desconsuelo él te mandará. Sabe Dios, si aquel ser quien ahora desprecia puso él para darle a tu vida una prueba, si así es Dios, si mi Dios, si así es Dios, si mi Dios. Yo no puedo expresar lo que siento al hallarme en la casa de Dios y decir con todo entendimiento como Cristo a mí me salvó. Sé muy bien que él conoce mi alma y mi ser y también mi corazón. Un alabanza más a mi Señor por sus bondades y su grande amor. Un canto más a mi redentor, digno es de todo mi salvador. Yo vagué mucho tiempo en el mundo, sin ninguna esperanza y sin Dios. Cometí mil errores y anduve, ignorando, ofendía al Señor. Pero ahora que ya su palabra me ha limpiado de toda maldad y dirije mis pasos por sendas de amor, oh qué gran felicidad. Un alabanza más a mi Señor por sus bondades y su grande amor. Un canto más a mi redentor, digno es de todo mi salvador. Un alabanza más a mi Señor por sus bondades y su grande amor. Tiene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días cuando mi vida pasaba lejos de mi Señor. Muchos engaños y sin sabores falsa alegría. Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios. Ahora soy feliz con Él y no deseo regresar. Los años que sin Dios pasé, no los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, Un gran salvación me dio. Y sé que reinaré con Él. Al fin de esta dispensación. De cuántas cosas se priva el hombre que no ha entendido, que nunca ha oído lo que confiere a la salvación. Más cuando todos al evangelio le hemos creído. Un gran salvación. Entonces Cristo nos proporciona su salvación. Señor, Un gran salvación. Ahora soy feliz con Él y no deseo regresar. Los años que sin Dios pasé, No los quiero ni recordar. Yo quiero serle siempre fiel, Un gran salvación. Un gran salvación. Un gran salvación. Y sé que reinaré con Él. Al fin de esta dispensación. Un gran salvación. 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 Santísimo Jesús, glorificado, Santísimo Señor, mi alma te adorará. Sufriste en la cruz por mi pecado, ¿con qué podré pagártelo yo ahora? Parcar el mundo que en ti lo reconoce, aquel divino Jesús de Galilea. Señor, ayúdame, alma, que se goce en tu sendero y en tu amor dichosa sea. Dos cosas muy notables mi alma espera, y mientras voy siguiendo su camino, el rapto de la iglesia o que yo muera, ayúdame a vivir mejor, Jesús divino. Parcar el mundo que en ti lo reconoce, Señor, ayúdame, alma, que se goce en tu sendero y en tu amor dichosa sea. Amén. 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 Amén.